Médicos de la Clínica Universitaria de Navarra han realizado el primer implante de un corazón artificial completo a un paciente navarro de 47 años. Su corazón ha sido sustituido por un aparato que funciona con una batería. Es la primera intervención de este tipo que se realiza en España. Era albañil, entonces tenía 28 años, pero un día para otro empecé que no podía levantar ni una piedra, no podía hacer nada. Oscar tenía una cardiopatía que hacía crecer su corazón, un órgano que ahora ha sido sustituido por este otro artificial que hace las mismas funciones. Consta de dos ventrículos, entonces estos serían los conectores que van a la aurícula izquierda o a la aurícula derecha y este sería la arteria pulmonar de la aorta. Un dispositivo que va unido a una batería exterior que se guarda en una mochila que el paciente llevará a la espalda. Era una operación complicada y difícil, pero también sabíamos que podría ser la primera vez que podríamos con este tipo de dispositivos enviar un paciente a su casa para que pudiera esperar un trasplante de la mejor forma posible. Después de años de casi no poder moverse, ahora Oscar da sus primeros pasos en la clínica universitaria de Navarra, gracias a un corazón que funciona y que se escucha más fuerte.